Quiero que cojas ese teléfono porque te están llamando en este momento te está llamando un antiguo conocido tuyo o un conocidísimo tuyo que se llama Luis Sánchez Polak Tip, así que espera, mira, a ver qué te dice Miguel, Miguel, ¿estás ahí Miguel? Hola Miguel Oye, qué bien te digo, qué guapo, qué bien Cómo me alegra poder hablar contigo Tenía yo ganas de echarte y me abrió la cara porque tenía que decirte cuatro cosas que te echar ¿Cuánto te quiero Miguel? ¿Te acuerdas cuando íbamos a la gaditana que bajamos de Radio Madrid a ver quién nos invitaba una cerveza? Y cuando te decía, yo ahora llego a casa y de verdad que no lo digo en broma tengo para comer una sardina, pero solo una y entonces yo te invitaba a otra y nos lo pasábamos muy bien Miguel, qué tiempos más fervosos, pero estos también son fervosos cualquier tiempo pasado fue mejor y estos también Miguel Gil, insisto una vez más, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero la pena es que sea rojo, pero no importa, te quiero, te quiero contra mi alma un abrazo muy fuerte, hasta siempre Llamada de tips Este es un loco divino es un loco divino al que conocí hace muchísimos años Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video